Luego de una reunión de miembros del Colegio de Arquitectos con el Intendente Nelson Ipérico, el profesional Reinaldo Calvente se mostró satisfecho con las reformas introducidas al proyecto original de la polémica pasarela del Bicentenario. En principio yo diría que nos pareció bien, en general bien, estar randalizado nomás en las imágenes, las perspectivas aéreas y todo lo demás, más ajustado a lo que es. Lo único que está condicionado es el tema de lo que hay, pagado y bueno, ya por su lado ya lo tienen ellos en carpeta. Y después tenemos acotado también, está muy acotado, el municipio tiene muy acotado también el tema precios, costos, ¿no es cierto?, y la inversión que se hizo originalmente. Pero de todas maneras, la propuesta más o menos para simplificárselas un poco, elimina las rampas, elimina totalmente las rampas, el otro la mantiene, pero nada más que como un paseo más que se agrega, se amplía. Se hacen dos pasarelas, una pegada a la otra con una entrada lateral, no entran desde el mismo lugar como antes que era un embudo, ¿no es cierto?, esto no, se hace, se programa dos pasarelas paralelas con salidas diferentes, ¿no es cierto?, al eliminar las rampas, ¿qué ayuda para sacar a 45 grados una pasarela paralela, peatonal, peatonal. Y después para motos y bicicletas sigue siendo la otra que sale por donde ya sabemos, lo único, bueno, que hay que estudiar un poquito, sobre todo en calle Tucumán, las salidas, ¿no es cierto?, pero hay un ensanche, se sacan los metros hacia adentro, bueno, en general tiene un principio de resolución muy favorable por parte nuestra. Los arquitectos, nuestros colegas de la municipalidad, prepararon un esbozo que pidió el intendente y que previamente, anoche creo que estuvieron con el Consejo Liberante algo reunidos, estuvieron haciendo las mismas aplicaciones, pero que fuera, él pidió, el intendente pidió que fuera en común acuerdo con nosotros para ya darle un retoque final a la obra. Pero creemos que ha sido muy positiva la reunión porque, bueno, debatimos algunos pequeños problemas de tránsito que puede llegar a ver que son solucionables y, bueno, nos pareció bastante... Hay cosas que no se pueden eliminar, hay cosas que no se pueden eliminar porque ya están compradas, los puentes están calculados con unos tensores, medio puente colgante, bueno, eso queda, lo único que va todo un revestimiento, en vez de ese hormigón que está, va todo un revestimiento de piedra con algún tratamiento que se le hace para, digamos, disimular la mole, ¿no es cierto? Pero al sacar las rampas ya, mejora muchísimo la vista, es mucho más transparente, es otro paseo. Y se elimina, perdón, se elimina totalmente el otro puente, que iba uno arriba de otro. Esta mañana, en tanto, Hipérico y el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Acosta, dieron a conocer a la prensa el nuevo proyecto. Hicimos lo que la gente pedía, tratamos de darle, digamos, que el tránsito se pudiese ordenar un poquito mejor, aceptar lo que la gente decía, que esas rampas eran un inconveniente. Yo lamento mucho tener que modificar un proyecto anterior, que era un gran monumento para Belville, pero no era accesible y acá, entonces lo que le pedimos desde el Ejecutivo, en varias reuniones a los técnicos, es trabajar en esos dos aspectos, digamos, más que todo, de que sea accesible y, en segundo lugar, de que uno pueda, digamos, ese impacto visual que tenía un poquito feo, que nos molestaba todo, mejorarlo un poco. Y, bueno, creo que eso se ha logrado, es un anteproyecto, estamos abiertos a todas las opiniones. Yo creo que los arquitectos que fueron ayer los que primero vieron el proyecto, primero los concejales, después los arquitectos, ahora la prensa, es para que todos se involucren y para que llevemos a la gente este proyecto, para quien tenga una idea mejor, estamos dispuestos a receptar y a escuchar. El costo del mismo no podemos todavía manifestarlo, sí, hemos dispuesto de 800.000 pesos para este presupuesto, que creeríamos que va a alcanzar. Hay mucho material comprado, está casi todo comprado, las torres, que lo que era la pasarela sobre elevada, ese mismo material, se utilizaría en la peatonal, que va a ser al mismo nivel de la vehicular. Bueno, creería yo de que prácticamente en todo lo que sea presupuestariamente, estamos bien, el tiempo nos va a llevar un tiempito, este año ya hemos perdido cuatro meses trabajando en esto, digo perdidos, pero realmente todavía no se ha terminado, es un anteproyecto, que hay que dejarlo madurar bien, hay que escuchar a toda la gente, y bueno, si tuvimos que hacer este cambio, lo hicimos porque minis encuestas que hicimos y todo, era algo que era rechazado por mucha gente, y tuvimos que escuchar a la gente, que yo creo que es a quien nos debemos, porque si estamos haciendo algo que a la gente no le gusta, bueno, buscaremos opiniones y después las mejoraremos. Las modificaciones que se proponen en este año de proyecto, ¿van a encarecer la obra finalmente? Es decir, ¿va a tener un costo mayor? Yo creería que no, con lo que nosotros hemos dispuesto tendríamos que llegar, así que pienso que no, no va a haber un costo muy... puede haber un pequeño ajuste que pasará en el presupuesto el año que viene, pero la esperanza es que poder utilizar todo lo que tenemos y gastar lo menos posible. Básicamente, y haciendo memoria, digamos, con lo que se había hablado en el primer momento, cuando se nos preguntó cómo se iba a encarar el tema de la pasarela, si ustedes recuerdan que nosotros habíamos mencionado de desarrollar un protocolo de trabajo, o sea, tratar de optimizar al máximo el uso, digamos, de todos los recursos que ya estaban disponibles en la obra y a entregar, y básicamente lo que se trató fue de disminuir, digamos, un impacto visual muy grande que producían sobre todo las moles de hormigón, digamos, de las rampas que estaban sobre calle Tucumán, se trató de, digamos, de eliminar la necesidad de tener que acceder a un primer nivel para atravesar, digamos, peatonalmente de una ribera a la otra del río, se trató de hacer lo más funcional posible la propuesta, y yo creo que el eje giró en torno a eso, o sea, tratar de optimizar los recursos que teníamos, tratar de hacer lo más funcional posible, de disminuir el impacto visual que se producían en el entorno, y por lo que hemos podido ver, creo que hemos estado cubriendo las expectativas que tenía la gente. En el contacto con el periodismo hipérico reconoció que hubiera preferido dedicarse a otras prioridades de su gobierno y no a la reforma de la pasarela que, dijo, debió ser inaugurada en la gestión anterior. También dijo que por razones ajenas a su administración, no pudieron entregarse a mediados de este mes las 18 viviendas del programa de 100 que se construyen por encargo del municipio. Yo hubiese deseado que esto se hubiese terminado antes que nuestra gestión empezara para poder entrar en lo que nosotros hemos planificado, porque nunca hemos hablado en nuestra campaña política de tener que modificar la pasarela y, digamos, dedicarle el tiempo que le estamos dedicando a esto. Hubiese sido mejor entrar nosotros con nuestros proyectos, con las necesidades que hay en Belville para hacer, y bueno, lamentablemente nos está atrasando, no digo mucho tiempo, pero por lo menos nos va a atrasar 7, 8 meses o este primer año en otras obras que también son de importancia y necesarias. Interesante, bueno, otra de las obras que también heredaron de la gestión anterior son el tema de las viviendas sociales. Recuerdo claramente el 1 de marzo en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, decía usted que iban a estar entregando a mediados de ese mes las primeras 18 viviendas. ¿Cómo está ese tema hoy por hoy? Bueno, lo que no sabíamos es que estaban tan atrasadas, decían que estaban terminadas, y lo que se había terminado era una parte de lo que tenía que hacer la empresa. Pero después la colocación de artefactos, de los tanques, de las mesadas, se están demorando tanto que luego vamos a tener una reunión con esta gente, porque queríamos entregarla a mediados de abril y, bueno, no estuvieron listas. Pero es un problema prácticamente de la empresa que está trabajando ahí. Nosotros le hemos dado todas las posibilidades, inclusive le hemos puesto guardia en los dos predios donde ellos están trabajando a cargo nuestro, para aliviarles un poco los problemas que tenían ellos de robo y estas cosas. Así que en una charla que vamos a tener hoy, vamos a definir cuándo inauguramos las primeras 18.